Que suerte es la vida, que puedo verte al despertar de cada día Cuando me abajo se da por extrañarte, tengo en mi cartera tu fotografía Sé que tiene tus ojos, tus labos, tu piel, que nunca se acaba esta luna de mí Somos la copa y el vino, tú y yo nos vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos y nos hemos querido Y es que confiero mi amor, todo me sabe mejor Somos como una funda, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que el año es muy pasado Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gustos y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo, un día donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Ahora sin ti no puedo dar ninguna parte Que con la música que doy miedo a bailarte Dile el DJ que también vamos a amarte Que tiene tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de mí Somos la copa y el vino, tú y yo nos vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos y nos hemos querido Y es que confiero mi amor, todo me sabe mejor Somos como una funda, quemamos la noche bailando bachata